Hoy vamos a recordar una historia muy terrorífica, hablo de Nevada Tan. Esta es una historia que te hace pensar que no hay edad para cometer un crimen, así que prepárate, te cuento. Natsumi Tsuchi, una chica japonesa que a sus 11 años estudiaba en una escuela de Sasebo, en Nagasaki, Japón. Era un estudiante excelente, le gustaban mucho los deportes, las películas y el internet. Sacaba las mejores calificaciones y tenía un IQ de casi 140, en pocas palabras, era una pequeña Sana. Poco tiempo después, descubrió el Gore, porque vio la película japonesa Battle Royale, que por cierto, si no has visto esa película, te la recomiendo. Natsumi hizo su propia página de internet de terror con animaciones de miedo. La pequeña niña Sana y Genio se volvió famosa en el mundo del Gore. Su página tuvo mucho éxito. Un día, su mejor amiga Satomi Mitarai, de 12 años de edad, le dijo que era más popular que ella. Satomi publicó en internet que Natsumi era una gorda. Luego de eso, la chica comenzó a entrar en depresión. Abandonó los deportes por culpa de su madre, ya que le dijo que se concentrara más en los estudios y sus calificaciones empezaron a bajar. La chica estaba derrumbada. Un día, Natsumi amenazó con un cuchillo a un compañero de aula. Durante muchos días, estuvo bastante agresiva. A un mes de ese incidente, el 1 de junio de 2004, Natsumi se tomó una foto en el patio de la escuela. En ella, aparece Natsumi a unos metros de Satomi, haciendo una pose con sus dedos en forma de V, así como de victoria. Ese mismo día, Natsumi llevó a su amiga Satomi a un salón vacío, donde le vendó los ojos así como jugando. Acto seguido, tomó un cúter y la degolló. La niña quedó agonizante, tirada en el suelo donde se desandró. Luego, Natsumi caminó hasta su aula y entró con su ropa llena de sangre. Lo malo es que todos sus compañeros estaban presentes. El profesor actuó de inmediato y encontró el cadáver de Satomi de manera horrible. De hecho, luego de cometer ese crimen, mientras se dirigía al salón, bajó las escaleras y los alumnos le tomaron fotografías. Claro que las fotografías fueron enseñadas a la policía. Desde ese día, le pusieron Nevada Tan, porque en la chaqueta que tenía decía Nevada. Traducido se dice, la niña Nevada. Cuando llegó a la policía, Natsumi confesó lo que hizo y mostró arrepentimiento. Dijo, hice algo malo, ¿verdad? Lo siento mucho. Esas palabras las dijo mientras era arrestado. Las leyes japonesas prohibieron que su verdadero nombre fuera publicado por ser menor de edad acusada de un crimen grave. Pero una noche, el conductor de noticias de TV Fuji, por un supuesto descuido, mencionó el nombre de Nevada Tan, el cual era, como ya lo escucharon, Natsumi Suji. Fue condenada a nueve años de prisión en la penitenciaría de Sasebo. Fue estudiada por psicólogos y psiquiatras. Además, ellos llegaron a la conclusión de que era una niña totalmente sana y sin problemas. Solo le diagnosticaron el síndrome Hihikomori, el cual lo padecen las personas que se aíslan y no quieren salir de sus casas ni tratar a la gente. Internet le hizo homenaje, videojuegos, animaciones, canciones, todo. En 2013 fue puesta en libertad. ¿Acaso crees capaz que el internet pueda provocar algo así? ¿Crees que si Nevada Tan no hubiera usado estas páginas ni descubierto el goreo, hubiera pasado esto? Hazmelo saber. Mi nombre es Freshfer y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!